... Perdón, ¿qué hace? ¿Qué hace con eso? Nada, bueno... Ah, se va a trabajar a una zona rural, seguramente. Nada es que va a trabajar. Si nos estábamos prontando uno para casarlo en los de la 22... ¿Cómo es para...? No, no. ¿Nos deben barrio a eso? ¿Nos deben barrio a eso? Pero escúchame, ¿usted lo puede cargar... ...con armas de alta peligrosidad, armas blancas de alta peligrosidad? Pero son tres hachas nomás, tres cadenas. ¿Pero qué es un arsenal eso? Lo único que le falta es la pintura para mirarse la cara. Y bueno, lo que pasa es que nos deben unas cuantas, vos. Unas cuantas nos deben, vos. Pero no es cuestión tampoco, escúchame, los problemas, los conflictos no se solucionan. Bueno, andá, decíle eso a los negros de la 22... Andá, hablále. No, muchachos, los conflictos no se solucionan, así, vamos. El primer cadenazo te hace embolar, brotó la dentadura, bueno. Hay que prepararse bien, bro. Ardilla Tapizados queda, en repeto, 34-68 entre Córdoba y Antártida. También hay telas para mantas, panas, cuerinas, cortinas hechas, almohadas, almohadones, sábanas y alfombras para baño. Recuerden, la diferencia entre poner cortinas y vestir una casa se llama Ardilla Tapizados. ¿Y en tu caso, Pantonaz? No. No, puede faltar uno. No, ¿por qué? No puede, igual, ante la pelea, vos, es que nosotros hacemos tipo un, te hace un ritual. ¿Qué es como un jaca? Claro, ¿qué es jaca? El jaca es el que hacen los Soul Blacks, los rugbyers neocerandeses. Los rugbyers. No, a mí de inglés ni me hablé. Bueno, le estoy hablando de los que juegan al rugby, yo eso grandote. En el inglés está ahí en los bomberos. En el inglés está ahí en los bomberos, sí. No, escuchá, nosotros hacemos tipo una ceremonia, te decía, así. Primero, nos echamos un poco de tocaso en la cabeza. En las asilas, te decía, así. Y un poco en el cuerpo. Sí. Después nos encomendamos a San la Muerte. Al gauchito Gil. Y nos tocamos el Cristo acá, bueno, que padece un Cristo, así que tenemos crachado. ¿El tatuaje? El tatuaje. Y la disjunta correa, te decía, sí. ¿Dijunta? La disjunta correa. Después, sí, un buen trago de tocaso, que es un mediolito, te decía, sí. Un buen trago no es mediolitro. Un buen trago, bien, un mediolitro, y después sí, aguarda, bro, a topar lo que venga de frente, nomás lo vamos a enfrentar. Lo vamos a tupir, lo vamos a pelear. Pero escúchame... Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa, bro, la otra vez se nos escaparon. Lo de la 22. Sí. Se la tenemos jurada. Se la tienen jurada. Se la tenemos jurada. La otra vez nos casaron, no se canta las cosas, bro. Sí. Pero ahora lo vamos a hacer cagado. O sea, usted insiste en que las cosas se arreglan a través de la violencia. Yo lo arreglo como ellos lo quieren arreglar. Pero ¿qué sabe usted? ¿Por qué no? ¿Por qué no se sientan en una mesa? No. Ambos. Yo no me voy a sentar. Yo no me voy a sentar, bro. Porque esos negros son muy traccioneros, bro. Capaz te hacen sentado y le ponen una bomba bajo la mesa, bro. Mire, no estoy de acuerdo con sus métodos para solucionar los problemas. Pero bueno, así es usted. Solucionamos así las cosas, bro. Igual es un medio cagón que no te la aguantaba. No, no tiene nada que ver. No, no, no es ser cagón o no ser cagón. No, 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 tiene que ver con resolver los problemas, los conflictos de manera racional, a través del diálogo, la negociación, el consenso. ¿No sos hombre, vos? Sí, soy hombre, pero soy un hombre racional. Soy una persona que trata de utilizar el buen tino, el raciocinio, el diálogo. Vos tenés que llegar un momento toda la vida de los hombres que tienen que pelear. No hay más ni para atrás, ni para adelante, ni para los costados, para donde mire, tenés que pelear. Tenés que hacerte valer por lo que sos. Porque si no, te quieren casar para la joda. Después te casan de punto, te tienen ahí, te cobran peaje a echar el toco, te está cobrando peaje, bro. Pero mirá si yo le iba a pagar peaje al toco, bro. Pero primero muerto, boludo, antes de pagarle peaje al toco. Mal enseñado, boludo. Mal enseñado. Mal enseñado a cobrar peaje, boludo. Se le ha dado. Usted nunca cobró peaje. Yo le pido, pues, ahí a la gente. ¡Ah, ah, ah! A ver, ¿y cuál es la diferencia? Una cosa es cobrar. Otra cosa es decir, tío, tenés un peso para el tocazo. Ajá. Y el tío te da, ¿no? Ah, eso es una petición, ¿no es? Tío te da, sabe que te tiene que dar, bro, pero si no puede... No se puede ligar. Y si no le da, no hay problema, ¿no es cierto? Le va a pasar, le le digo, capo, capo. Un peso, ¿tenés un pesito, boludo, para el tocazo? Sí. Dos pesitos, ahora, porque viste que un pesito no vale más nada. Tiene que tener dos pesitos, por lo menos. Dos pesitos, este pesito acá, este pesito allá, y bueno. La vamos juntando, tío. Pero entonces, pero si no le da, o sea, usted, voy yo caminando por la calle. Usted me pide un peso, ¿no? Dos pesos, lo que sea. Dos pesitos, papi. No tengo en este momento. Dos pesitos, papi. No, disculpame, viejo, vos sabés que no traigo ahora en este momento. En otra oportunidad, por ahí, paso para acá y te doy. Cuidá el acuerdo de tu casa nomás, papi. Solo quiero. Si no va a ponerle, va pasando o fumando. Sí. Va pasando. Yo, yo, por ejemplo, voy fumando. Yo lo fumo, voy fumando. Pasá fumando. Tiene una seca, capo. ¿Ah, sí se pide? Tiene un cigarro, capo. Ajá. Claro, te pido, voy a pedir un cigarro. Sí. Si no le da. ¿Me da otro, capo? Le he pedido. No, por qué. Si yo no le doy, por ejemplo. Yo le digo, uh, este es el último que tengo. Disculpame. La próxima. Tené cuidado de andar por la sombra nomás. Pero escúcheme, usted no puede intimidarme con amenazas. Si lo que está pidiendo... Yo te digo andar por la sombra. Bueno. Como vos lo tomes, ya es cosa tuya. Si vos lo tomás... ¡Ah, es como lo tomes! ¡Me está amenazando! Me está prestando. Me está curando. ¿Vos lo tomás como amenazas de cosa tuya, uno? No te estoy... La forma de decirlo de usted es una forma amenazante. Es una forma agresiva. Vos sabés con quién tenés que andar bien, con quién tenés que andar mal, a cuál le tenés que convidar y a cuál no. Bueno, ¿y cómo sé yo? ¿O que tengo que andar por la vida, por la calle, con un tarrito, con moneda de un peso, con bicete de dos pesos? No, bicete de dos. A mí no venga más con moneda, abuelo. Yo soy como el padre Betancur. ¿Cómo como el padre Betancur? ¿Tabas visto que el padre Betancur dijo moneda? Dijo, no, vengan acá con moneda porque nos sirve para una mierda. ¡No dijo eso! Las monedas pesan y valen poco. Métanse las monedas en el culo. ¡No, no dijo eso! ¡No dijo eso! ¿A cuál le dijo así? Acá el que quiere que lo cubre es que venga, que se ponga con cien dólares para arriba. ¿Cuánto? Cien dólares para arriba. No dijo así. Pero... ¿Cómo va a decir? No, va a decir... No, no dijo. ¿Y vos no estuvieron ahí, bueno? ¿Y usted estuvo? ¿O vale? Ah, estuvo. Estuve ahí, bueno, cobrando... ¿Qué? ¿Va a decir los estacionamientos, etcétera? Ah, estuvo cobrando un estacionamiento, pero no era el estacionamiento, era gratuito. ¿Para colaborar? ¿Colaborar con qué? Con nosotros. ¿Quién? Los estacionamientos. ¿Y usted? ¿En nombre de qué institución, de qué escuela o de qué... No, de Trapito, hermano. ¿De qué? Trapito. ¿De Trapito? ¿Conocés vos los Trapitos? Sí, 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 sí. Acá también tenemos. ¿Pero es una actividad que está regulada? ¿Es una actividad que está legalizada? ¿Usted tiene habilitación municipal? ¿Ya le salió el Macri que tiene adentro? No, no tengo ningún Macri adentro, no, no tengo ningún Macri, porque si usted... Si usted va a hacer utilización de la vía pública... ¿Qué es la rea, la... La reta. La reta. Rodrigo es la reta. Pelado, botón. Eh, ya. ¿Qué vale? ¿Qué, qué? ¿Tiene habilitación para quebrar...? ¿Y qué habilitación me ha tenido, boludo? ¿Para tener un Trapito en las manos? ¿Qué quiere que vaya y me haga, boludo, tributista, boludo? Claro, claro, pedile, pedile al negro. Al negro le ha pedido todo, boludo. Acá viven negreando todo, boludo. Tenían negocios, boludo, que facturan, boludo, como 100 millones de pesos en el mes, boludo, y son monotributistas, boludo. ¿Cuánto facturan? Como 100 millones de pesos. ¿Qué le dijo? Y son monotributistas, boludo. 100 millones. Todo el mundo negrea acá, boludo. ¿Ves? ¿Vas a comprar algo? Te dice, ¿necesitaba una facturita? ¿Y qué puta le vas a decir? ¿Cuál le dicen? Ese, nadie te pide la factura, boludo. Y claro, a mí que me querés venir a cagar el negocio, boludo. No, no, no le quiero cagar. No sea así, boludo, metete con lo más pesado, boludo, no te venga a querer cagar el negocio. Bueno, bueno, no, está bien, tiene razón, tiene razón lo que usted dice, pero no por eso, eso no lo exime de también tener que estar trabajando dentro de las normas. Sí, sí, boludo, porque yo veo 678, boludo. ¿Vos? A ver, ¿qué? ¿Vos sos de los periodistas que quieren, están de los... ¿De qué? ¿Del lado del grupo clariente allí? No, no, yo no tengo nada que ver con el grupo clarín, de ninguna... ¿Vos venís y querés tirar, tiranos, tiranos, tiranos para nosotros, boludo? ¿Metete con los más pesados? No, no estoy, no, pero no estoy tirando de mierda. Es más, estoy cinchando a favor del municipio, que tiene una línea ideológica que coincide con la de 678 para que el municipio pueda recaudar. ¿Vos creés que te haces a favor del municipio? Sí. ¿Andá y casarlo a todo esto, a los monotributistas, que están cobrándose como un millón de pesos que tienen de venta? No, no. Y son monotributistas. ¿Y cuál puta le dice algo? Nadie le dice nada. ¿Cómo sabe esto de economía? Con el negro que quiere ir a cobrar dos pesitos, diez pesitos el autito, ¿eh? ¿Eh? Por veinte te limpiamos los vidritos, ¿eh? Pero está viendo... ¿Qué te hace, veinte pesos, negro? ¿Qué te hace, veinte pesos, boludo? Son dos paquetes de cigarros, boludo. No me cagué el negocio, tío. Ahora vamos a empezar así acá en el centro también. Ah, ¿van a ser acá en el centro? Vale, pero siempre va a ser acá. Pero el estacionamiento es libre y gratuito acá en el centro. Sí, y güey. ¿Justo estaba, ¿sabes lo que estaba por decir? Sí. Que ya va a saltar una oligarca y decir... No, viste que los negros te cobran todo pa' todo. Nada, nada, acá está todo mal repartido, vieja. Uy, se sacó. Está todo mal repartido, boludo. ¿Qué hora es, boludo? Son ni 21, boludo, están en otro guía. No, ya era para mañana, ya. Ah, voy a seguir hablando entonces, boludo. Tengo varias cosas más para decir, boludo. A ver, ¿qué más para decir? Varias cosas, boludo, porque me da rabia, boludo, que se hace, boludo. La más rabia que me da... Yo creo que le digo que quiero que trate de entender que está bien lo que usted dice, pero que eso no es un justificativo. ¿Te hacía algo? A ver. ¿Grupo Clavin? Sí. ¡Bastudo! Un reencuentro con nuestros sentidos más primitivos. Esa es la sedición. Bananita Zolka. Su encanto es el sabor.